¿Cómo establecer una negociación productiva? Yo creo que para establecer algo productivo es esto, esta hoja de la preparación que siempre la que tenemos en link, más de 30.000 ejecutivos ya la tienen. ¿Qué es lo que nos hace? ¿En qué nos ayuda esto? Nos permite a nosotros poder entender exactamente qué es lo que yo voy a discutir, qué es lo que voy a charlar. Que mucha gente no se da cuenta de la importancia. Entonces, para tener algo productivo, lo primero es, si yo voy a negociar, si voy a tener una reunión, voy a tener algo, si yo sé que la reunión esa va a ser una hora, yo tengo que por lo menos dedicarle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? ¿Por qué eso que yo quiero lograr es importante? ¿Cuál es mi principal objetivo? Yo tengo que por lo menos entender esa parte que nos posiciona, porque hay veces, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? ¿Hacerlo sentir mal y pegarle? No, no. Uno que está enojado, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? No, no quiero hacerlo sentir mal, porque no necesito, necesito esto. Bueno, pero estoy enojado, porque le vengo diciendo y no lo hace. Bueno, entonces, ahí es cuando uno internamente se empieza a preparar. Es clave la preparación interna. Uno, la preparación esta con esta hoja es bárbaro, ¿no es cierto? Tenemos esa preparación. Pero la cosa no está en llenar esta hojita. La cosa está en lo que sucede internamente cuando yo lleno esta hoja. Lo que es internamente, la transformación, cómo se nos abre. La gente por ahí dice, yo no puedo negociar con esta persona, porque tiene mucho poder. O esta persona me toma de tonto. El mejor poder en toda negociación es cuando uno se prepara, cuando uno lo ve, cuando uno ve lo que va a pasar. O muchas veces, no, él me miente. Claro, cuando no te preparas, cuando no sabes sobre el tema, el otro tiene la posibilidad, tiene la carta abierta para decirle lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabe que no estás preparado. Entonces, ahí está. La persona que se ve, se siente y se escucha preparada es a la persona que es difícil mentirle. Es difícil cambiar las cosas. Es difícil como que uno se queda, ok, ok. Y eso genera una negociación productiva. La negociación productiva viene, viene desde este momento. Viene del momento en que yo me preparo, en que yo establezco. Un consejo, la agenda. Mucha gente no sabe, pero la agenda, el que maneja la agenda, el que puedes liderar, estás liderando la negociación y hay que tenerla. Un consejo también es, cuando yo manejo esa agenda, yo voy a ver, y no hablo de mi problema, hablo del problema del otro, en la agenda. ¿Es cierto? Porque yo sé que, yo interpreto cuáles son los problemas, sí, porque vos querés un aumento de sueldo. Sí, bueno, quisiera tener, tendremos que discutir el aumento de sueldo. Claro, entonces, cuando yo quiero, yo quiero hablar del aumento de sueldo y veo eso, ok, ok, acá estoy, acá estoy, estoy listo. ¿Es cierto? Claro, porque, pero uno lo pone, uno lo ayuda al otro a que se quede, a que se quede tranquilo. Y eso te hace, eso te obliga a vos prepararte, a vos prepararte y a dar una propuesta. Quiero mostrarle algo, que es la empática y historia persuasiva. Hay videos sobre la empática y historia persuasiva acá en YouTube, pero acá está el tema. En lo que yo te decía, el problema acá es comprender, pero yo, en la primera etapa, es comprender al otro. Eso me hace una, una negociación productiva. Pero no solo una negociación productiva, sino una relación productiva. Cuando uno, uno tiene una relación donde ambas partes se entienden, ya sea, yo era un tío tuyo, una madre, tu madre, tu padre, que realmente te comprendía, que realmente, yo sé, cada charla con ellos, se siente uno muy productivo. ¿Por qué? Porque te enganchan, saben, acá está, el secreto está, no solo entender la necesidad, que es el qué, pero también en buscar cuál es el problema que el otro tiene, no mi problema. Eso es de los 80, de los 90, mi problema, mi, 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 yo, 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 no. Tenemos que descubrir, y hay videos donde explico cada uno de estos pasos. Acá en el canal de YouTube nuestro, Lynn Swine, nuestro instituto de negociación, porque eso me da la productividad. Si yo quiero algo, ¿no es cierto? Quiero algo productivo, es la preparación, y cómo yo establezco el marco de la negociación, ¿no? Y lo van a ver ahí en otros videos, cómo yo establezco un marco, cómo yo, la agenda, esos pequeños detalles, son claves para que el otro sepa que estamos hablando de él.